Los barineros franceses, los españoles, los holandeses, los ingleses o los alemanes son solo algunos de los 19 países de origen que más han frecuentado el puerto deportivo de Riva de Sella durante los primeros nueve meses del 2023. En total han sido cerca de 300 embarcaciones deportivas las que han atracado en este puerto hasta finales de septiembre, lo que supone un 11% más que durante el mismo periodo de tiempo del 2022. Y es una muy buena noticia porque además son barcos que están cada vez más tiempos y vienen de diferentes países, cada vez más. Llegan hasta 20 países distintos en algún momento del verano, pasan por Riva de Sella, se quedan de media dos días o dos días y medio. La tripulación suele ser de hasta tres personas, cuatro, lo cual también desde el punto de vista económico es un impacto muy importante para el municipio. Además este año ha habido barcos de más de dos millones de euros, es gente que viene con capital importante. La mayoría de las embarcaciones son veleros y catamaranes, siendo el periodo medio de estancia de algo más de dos noches. Precisamente por segundo año consecutivo no se han registrado varamientos en el canal de navegación, gracias a las mejoras que se han llevado a cabo por parte del servicio de puertos del Principado y del club náutico Arra. Aunque los responsables del club ríosellano reclaman el dragado urgente del puerto deportivo por la falta de calado con la bajamar.